¡Torre! 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 Aquí en la Catedral del Toreo no se puede hacer el paseillo sin una cuadrilla de lujo. No sabéis lo exquisitos que son los banderilleros de Primera División. He tardado años en irlos consiguiendo. Este que viene ahora es la segunda vez que hace el paseillo aquí conmigo. Y no sabéis el honor que es compartir con él el escenario. ¡A la guitarra Antonio García de Diego! ¡A la guitarra Antonio García de Diego! No voy a negarte que has marcado estilo, que has patentado un modo de andar. Sin despeinarte por el agudísimo filo de la navaja de esta espídica ciudad. Sabes hacer turismo al borde del abismo, pero creo que de un tiempo a esta parte te has despeinarte. Te has deslizado al lado marro, tú que eras un maestro en el dificil arte, de no mojarte bajo un chaparro, buscando en la basura, un gramo de locura. Dime que es falso, que ya nunca escribes, que has desempeñado el reloj de Raquel, que tu corazón no haya quien lo motive, que has perdido siete kilos en un mes. ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida, el mejor dotado de los conductores suicidas? ¿Cómo te has dejado llevar a un callejón sin salida, el mejor dotado de los conductores suicidas? Pues asunto tuyo me dirás y punto, pero reconoce que es crudo aceptar. Que no hay ser humano que le eche una mano, a quien no se quiere dejar ayuda. Y búscate la vida, en dirección prohibida Pero no impedirás que levante mi vaso Toma la salud y te invite a brindar Muerta la amistad sabe igual que el fracaso Y a los dos nos gusta el verbo fracasar Así que tú ni caso, por no adoblarte paso De hacerte la cuenta de las papelinas De que no te fíe ni brazo del pan De que vendas chapas en ciertas esquinas De que te colocan en cada hospital ¿Cómo te has dejado llevar un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas ¿Cómo te has dejado llevar un callejón sin salida? Tu, 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 el mejor dotado de los conductores suicidas ¿Cómo te has dejado llevar un callejón sin salida? Tu, 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 el mejor dotado de los conductores suicidas Tu, 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 tu El mejor dotado de los conductores suicidas ¿Pero cómo te has dejado llevar un callejón sin salida? El mejor dotado de los conductores suicidas ¿Cómo te has dejado llevar un callejón sin salida? El mejor dotado de... El mejor dotado de los conductores suicidas Gracias por ver el video.